Te pago un trapito sucio, loco. Yo hablo como me da la gana a mí. Pero usted... Mira, para terminar con ese problema, porque en verdad, hablando con la gente, estoy yo con la gente. Ya esto es fuera de todo. Uno está trabajando, ustedes ven que uno no anda en eso. Porque realmente el que te ve, loco, el que te vea, el que te ve en eso ahora dice, ¿seré eso? Un papelazo tuyo. Yo no me he metido contigo. Yo te tengo a ti un visto en WhatsApp. Porque yo no quise estar en un disco tuyo. Le mando los mensajes a Martí para que te publique, rindiendo. Uno no anda en eso porque uno es un hombrecito. Tú sabes que es un hombrecito, ¿verdad? Ay, Dios, que maldito disco. Así no, 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 no. Así no, no. ¿Me entiendes? Uno no anda en eso, uno está trabajando. Te mando rindiéndote por Martí para que la gente te vea rindiéndome. Dije, bueno, felicidades uno. Te estoy llamando y yo colgando, te invito. Uno no anda en eso porque uno es un hombrecito. Tú sabes que uno es un hombrecito. ¿Me entiendes? Que te ve de verdad de calle. Dije, tú eres un papelazo. Ese chavaco no se ha metido contigo. Usted salió primero riéndose de mí. Después hablaste de que si Rochi me subió es porque, uh, ¿me entiendes? Que si no sé qué. Que uno la tiene. Después, vos viste, te pusiste bravo y vos viste a hablar más. ¿Por qué no te respondiste? Te habían visto. Así no, así no, 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 así no, 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 así no, 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 así no, ¿me entiendes? Yo estoy en mitad, bro, en verdad. Yo estoy vendido a pilas. Yo estoy de pilas. Yo te hacía de un tipo sabio. ¿Me entiendes? Yo te hacía de un tipo sabio, un tipo, yo con tío no me he metido, rojo, ¿me entiendes? Soy un papelazo, tío, grandísimo, ahora mismo. Uno que está trabajando. Yo aquí no le hago gracia a nadie, brother. A nadie le hago gracia a yo, manito. A mí los de verdad, aquí los artistas élite de verdad a mí me la están dando. Diciendo que yo soy un psicópata, que lo que yo estoy haciendo aquí no lo ha hecho nadie, ni con dinero. Tú viniste aquí con dinero, cuando hiciste el tema el de, tú eres Micky Repa, tú eres Wobobao, Popi, Popi. Tú eres Micky Repa, tú eres Wobobao, Popi, Popi, Popi. Cuando usted vino aquí, usted vino con dinero a hacerlo, con Rock Wilder, y usted no lo hizo. ¿Entiendes? Que yo gracias a Dios y gracias a los géneros aquí dominicanos que me apoyaban, a Rocha, a Meloso, a Mayor, a La Perversa, a El Alfa, a Yala, todo con Yaisel. Con todos los que grababa no le da un peso a nadie porque me han visto el talento y me han visto el potencial. Y yo no le da un peso a nadie, usted tuvo que darle saca cuarta a Boni, saca cuarta a fulano, para hacer el tema ese que usted hizo. ¿Cuánto fue que le diste? Una pila que eso tuvo que dar Rock Wilder a dar una pila de peso. ¿Cuánto fue que le diste? Y así todo, usted intentó hacerlo porque tú, tú mejor que nadie, no tiene que criticarme porque usted intentó hacerlo por Puerto Rico. Intentó hacerlo y no te dio la cuenta porque uno había que gastar dinero, ¿me entiendes? Había que gastar dinero, ¿me entiendes? Usted no es la tranca de nada. ¿Qué tranca de qué? La tranca es ardo, ¿me entiendes? Tú eres clase de milagracias B para llegarle ardo, ¿me entiendes? La tranca es ardo, la tranca es B, la tranca es Giovanni, ¿me entiendes? ¿Cuánto fue que le diste con Cuyoan de J. Barbi? ¿Cuánto fue que le diste con Cuyoan de J. Barbi? Vamos a cagar a Off-White, ven. ¿Cuánto fue que le diste con J. Barbi? Tranca, tranca, ¿qué tranca? Si usted primero fue para Puerto Rico, tuvo que gastar mucho dinero, después fue para Cuba a hacer reparto, buscamos a mí para grabar el Lonaona, porque usted está sobreviviendo igual que todos los que están allá, brother. No te metes en esa canal, que tú sabes que yo sé, ¿me entiendes? ¿Así no, hermanito? Así no, 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 así no, no, no.